Con ese tema que en su título dice ¡Tarde para llorar! ¡Eh, no! ¡Eh, hey, morena! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Mi vida! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Mi vida! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh, eh! Cuando decidí de marcharte En ese momento nada te importó Iba a salir y ser reída Con ese nuevo amor de tu vida ¡Eh, eh, eh, eh! Fueron momentos difíciles En esos tiempos tuve que pasar Por olvidarme de tus besos En esos tiempos tuve que olvidar Y yo me voy Ahora no llorando suplicándome perdón Nunca valoraste el amor que yo te di Solo por unas cuantas monedas Tú te alejaste de mí ¡Eh, eh, eh, eh! Y yo me voy Ahora no llorando suplicándome perdón Nunca valoraste el amor que yo te di Y solo por unas cuantas monedas Tú te alejaste de mí No llorando suplicándome perdón No llorando suplicando ah beau whoo Y yo me voy Ay mi vida Ahora ya muy tarde para llorar Besate con los pies y no con la cabeza Después de tanto tiempo quiere regresar Aléjate de mi tope pero no me interesa Ya no Ya no Ya no Ya no Ya no Ay mi vida Ahora ya muy tarde para llorar Besate con los pies y no con la cabeza Después de tanto tiempo quiere regresar Aléjate de mí, tu amor no me interesa Ay, no, ay, morena Ya, 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 mi vida Ay, aquí, aquí Mi hermanazo Ay, ya, 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 mi vida Ay, ya, ya, mi vida Ay, ya, ya, mi vida Ay, ya, mi vida Ay, ya, mi vida Ay, ya, mi vida Ay, ya, ya, mi vida Ay, ya, mi vida Ay, ya, 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 mi vida Cuando decidiste marcharte, en ese momento nada te importó Y pasale a risa reída, con ese nuevo amor de tu vida Pero momentos difíciles, que con el tiempo tuve que pasar Por olvidarme de tus besos, que con el tiempo tuve que pasar No me voy a enajar, y yo te voy Cuando decidiste, no me perdón Nunca valoré, este es el amor que yo te di Solo por unas cuantas monedas, tú te alejaste de mí Y yo te voy Cuando decidiste, no me perdón, nunca valoré, este es el amor que yo te di Y solo por unas cuantas monedas, tú te alejaste de mí ¡Gracias! 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 Ya es mi vida Ahora ya es muy tarde para llorar Besate con los pies y no con la cabeza Desde tanto tiempo quiere regresar Aléjate de mi tomo, no me interesa A mejor Ay, moreno Ya es mi vida Ya es muy tarde para llorar Besate con los pies y no con la cabeza Después de tanto tiempo quiere regresar Aléjate de mi tomo, no me interesa Ay, moreno Ya es mi vida Ya es mi vida Ay, Abraham La gente del Copé ¡Saludos! Ay, Abraham Ay, Abraham Ay, Abraham Ay, Abraham Ah, Abraham Ah, Abraham Ah, Abraham Ay, 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 Abraham ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!